Los Quality Rights son una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud para mejorar la calidad de apoyo y la atención prestados tanto en servicios sociales como en salud mental y para promover y garantizar los derechos humanos de las personas con discapacidad, ya sea psicosocial, intelectual o cognitiva. Esta iniciativa está en consonancia con los estándares internacionales en esta materia y, en concreto, con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. ¿Pero qué entendemos por un modelo de derechos en salud mental? ¿A qué nos estamos refiriendo? Pues, en primer lugar, en combatir el estigma y la discriminación que sufren los usuarios, nuestros pacientes. También en crear servicios de atención comunitaria basados en la promoción de los derechos humanos. Y aquí dentro entrarían aspectos como el respeto a la capacidad jurídica y de elección, que nuestros pacientes, los usuarios, sean capaces de poder escoger sus propios tratamientos, ya sea mediante un documento de voluntades anticipadas o mediante una planificación compartida de atención. También incluyen estrategias de eliminación de las medidas coercitivas, como por ejemplo las contenciones cero, la vinculación con los servicios y apoyos a la comunidad o, por ejemplo, la atención integral y centrada en la persona, social, relacional, laboral, educativa, familiar. El segundo gran bloque de aspectos que cubren los Quality Rights son la promoción de la participación de las personas con experiencia propia en el diseño de su propio plan de recuperación y en la propia organización de los servicios. Esto es una prioridad en la que estamos instados a aquellos países que estamos adscritos a esta Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Y finalmente, un tercer aspecto clave, consiste en reformar las políticas de nuestros propios países, en la línea de lo que comentan los Quality Rights. Este es un aspecto realmente complejo. Cuando uno entra en contacto con los Quality Rights y entra a revisar qué implican y qué cambios deberían aplicarse, en palabras de la propia Michelle Fang, jefa de la Unidad de Política, Derecho y Derechos Humanos del Departamento de Salud, Suplementar y Consumo de Sustancias de la OMS, realmente puede resultar chocante o trasgresor, porque no tenemos nuestra sociedad y nuestros sistemas todavía preparados para este cambio, porque realmente es un cambio de modelo. En este sentido, deberemos avanzar, por ejemplo, respecto al modelo antiguo, el modelo médico, que podríamos tener de arquetipo de Charcot en su célebre clase La Salpetrie, en el que trataba pacientes denominadas con histeria en esa época y con una actitud en la cual, evidentemente, no se incluía al paciente en esta toma de decisiones. Era un poco el todo por el pueblo, pero sin el pueblo. En el extremo contrario, parece que la convención nos insta a una autonomía completa del paciente, pero también tiene sus riesgos, en el sentido de que la autonomía completa puede generar una idéntica deshumanización. En el autonomismo, convertimos a la persona que sufre con un trastorno o con miedo a tenerlo en alguien autosuficiente, invulnerable y con plena autonomía, que no se resiente por los vaivenes de su salud personal. Por tanto, hacer participar al paciente, sin más, pero convirtiéndolo en cliente, tampoco sería la manera. Quizás debamos poder avanzar más adelante en incluso la nomenclatura que utilizamos. O podríamos hablar de planificación compartida de la atención, en la que los facultativos profesionales sanitarios deciden de manera colaborativa con el paciente, cuál es el plan de tratamiento y no, por ejemplo, un documento de voluntades anticipadas, que parece que tiene esta unilateralidad. Deberemos avanzar y deberemos hacerlo desde muchos niveles. Nosotros, en el Pacta Nacional de Salud Mental, que cuelga del Departamento de Presidencia, el Gobierno de Cataluña, tenemos como tres grandes líneas o estrategias. Por un lado, la estrategia interdepartamental, en el que el Departamento de Salud, Derechos Sociales, Justicia, Educación y otros, garantizan la aplicación de los derechos en salud mental en la práctica diaria. El segundo aspecto es la formación online sobre los Quality Rights. Ahora, en vuestro chat, posiblemente os aparece un link a esta formación en Quality Rights que os recomendamos encarecidamente. Es una formación de mucha calidad, gratuita, ofrecida por la OMS, que realmente forma de una manera muy completa respecto a los Quality Rights. Este sería el segundo aspecto, más micro, podríamos decirlo. Y luego también habría un aspecto que es el que hoy nos atañe, que es la detección y promoción de buenas prácticas. En este sentido, ya para ir acabando, queríamos comentaros que el 31 de mayo de este mismo año organizamos la primera jornada de buenas prácticas en Quality Rights y hospitalización en salud mental. En esta jornada pedimos a los diferentes proveedores de servicios de salud mental que nos enviaran las buenas prácticas en la línea de los derechos de pacientes y de los Quality Rights. Y tuvimos muy buena respuesta. Recibimos más de 40 buenas prácticas que seleccionamos en función de la adecuación a la jornada, es decir, que fueran realmente respecto a hospitalización en salud mental. También respecto al tiempo en que llevaban de funcionamiento, por ejemplo, si llevaban más de un año en funcionamiento. Y un tercer criterio fue la presencia de datos, que hubiera una evaluación y que estuviera basada en la evidencia. Con todo ello, se seleccionaron siete buenas prácticas. Pues bien, hoy, y ya para concluir esta presentación, tenemos la suerte de contar con tres personas que explicarán las buenas prácticas que desde Cataluña se consideraron como las mejores que se están aplicando en este momento en el territorio.